El programa Pone Me Gusta se lanzó la semana pasada en Casa de Gobierno con la presencia del Ministro de Desarrollo Social y con la Secretaría de Educación. Es un programa que está destinado a docentes de nivel medio y bueno, es la primera vez que se hace una articulación, educación y desarrollo social para que el Pone Me Gusta, que va a ser un programa de seis encuentros, tenga puntaje docente. Bueno, se ha lanzado un libro donde plantea un montón de actividades incluyendo actividades lúdicas que tienen que ver con canciones, con juegos. No es tanta teorización sobre las adicciones, sino que se pueda trabajar transversalmente en todas las disciplinas y desde muchos puntos de vista. La idea es que nosotros acá en Villa María podamos empezar con este programa a fines de julio, principio de agosto, con todos los docentes que se quieran anotar. Va a haber un cupo limitado, pero no significa que vaya a ser un solo curso, lo podemos repetir en el mes siguiente. Solamente en nivel medio va a tener puntaje docente y la idea es que sea entre cinco, seis encuentros. La diferencia con los cursos anteriores, que eran programas que no tenían puntaje docente porque no estaba avalado por la Junta de Clasificación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Siempre se tratan las adicciones en general, pero se plantean las adicciones concretamente a lo que acceden los adolescentes y jóvenes. Variada alcohol, marihuana, cocaína. Y por ahí las que se plantean también de acuerdo al contexto sociocultural en donde se trabaja el tema. A lo mejor por ahí algunas adicciones son muchas más tratadas en alguna institución que otra o en alguna localidad, mucho más que otra. Depende del nivel de consumo y cómo se maneja el tema. No significa que las adicciones, como cualquier otro tema, se tengan que plantear de la misma manera en todos lados. ¿Aquellos interesados, aquellos docentes interesados, cómo pueden hacer para inscribirse en el curso? Comunicándose acá, al Centro de Interacción Social, es la delegación del Ministerio de Salud Social, la parte de adicciones, 0353-4619-123, opción 2. Ahí en mesa de entrada le van a aceptar cualquier inquietud de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.